El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, el concejal de Juventud, David Ramos, representantes de colectivos LGTB y varios ediles han estado presente en la tarde del viernes en la inauguración de la Plaza de la Igualdad en la calle Ejido y el recinto ferial. El sencillo acto se inició con un baile de las alumnas de la Academia Soul Fusion, con la lectura de un manifiesto por el sanroqueño Gorka Pérez, el descubrimiento de una placa con el nombre de la plaza y las actuaciones sanroqueñas de Raquelita Latorbe y DJ Michael Thin. En su manifiesto, Gorka Pérez señaló que aún no es fácil ser homosexual en esta sociedad, pero que se ha avanzado y se sigue avanzando con pasos como esta plaza. Una vez que el nombre de la plaza, que hasta ese momento había estado tapado por una bandera del orgullo y que fue retirada por el alcalde Juan Carlos Ruiz Bois, el concejal de Juventud, David Ramos, Igor Capérez y Raquelita Latorbe, esta se dirigió al público que colmaba la escalinata agradeciendo el apoyo a todos los presentes y animando a seguir luchando para conseguir la igualdad plena de todas las personas. Por último, antes de las dos últimas actuaciones, el alcalde se mostró dispuesto en seguir trabajando por la igualdad, reforzando el trabajo que desde delegaciones como Igualdad o Juventud se realizan en el municipio. Y lo único que queremos es que exista esa igualdad entre todos los vecinos y vecinas de San Roque y entre todos los seres vivos del mundo, entre todas las personas, y creo que eso es lo más relevante. Que no existan 60 países, creo que has dicho, 80 países, donde todavía se penaliza cualquier tipo de orientación sexual distinta de la que se considera normal y por tanto creo que queda mucho trabajo por hacer. Queda mucho trabajo por hacer porque a efecto de los legales hay mucha igualdad, pero después en la calle, en el día a día, sé que no existe esa misma igualdad y por tanto queda que apostemos todos para que resolvamos esta cuestión, para que resolvamos a veces episodios que llegan a ser trágicos y por tanto yo creo que San Roque da ejemplo, no los políticos sino vosotros, acompañándonos en este espacio. El acto finalizó con una divertida actuación de Raquelita Latorbe, que interpretó un playback varios temas con chistes y chascarrillos y que fue muy aplaudida por el público asistente. El broche de oro lo puso la música pinchada por el DJ Michael Thin.